Hola amigos, bienvenidos a No me vengas con el cuento, el nuevo espacio de la revista cultural H, la revista de la editorial Arcercándonos, en el cual vamos a ir publicando relatos de cuentistas argentinas. Hoy vamos a tener con nosotros a la escritora y artista sanjuanina Susana Laje. Susana, que nos presenta su cuento Brumas, ha nacido en San Juan, es magíster en letras por la UNAM de México y académica de la Universidad Nacional de San Juan en las cátedras de Dramaturgia, Producción Literaria y Artes del siglo XX. Como poeta ha publicado su libro de poemas Desierto y Poesía en las revistas mexicanas Alforja y Blanco Móvil. Como dramaturga publicó la selección de sus obras Entre mitos y desiertos y teatro en la antología de dramaturgas argentinas y también en la antología de dramaturgos cuyanos del Instituto Nacional del Teatro. Dirige el elenco de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de San Juan. Ha realizado el guión en la dirección general de la Fiesta Nacional del Sol en el 2007 y 2008 y ha publicado el bestiario Animalia, además de teatro infantil, ensayos sobre teatrología y traducciones para editoriales mexicanas. Menos el pecho de Deolinda, Lo que el viento se trajo, La tierra no es cuadrada y El sueño de la mujer triste son algunas de sus obras teatrales estrenadas en San Juan, Buenos Aires, La Plata, San Luis y México. Soy Susana Laje, dramaturga y dirijo el elenco de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y estamos ahora en el encuentro en el Cumen con la obra Lagartijas en la que actúan Marcelo Gallardo y Daniel Olivares y estamos felices de poder volver, aunque sea virtualmente, al teatro. Esta ha sido Susana Laje desde San Juan, que hoy nos regala su espléndido relato Brumas. Estamos en el nuevo espacio No me vengas con el cuento de la revista H, la revista cultural de la editorial Acercándonos. Soy Daniel Fermani y los invito a leer Cuentistas Argentinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!